El denominado Norte Clásico y que este año se agregó la visita a la quebrada de Humahuaca. Los llevan hasta allí, los dejan y cada uno pasea a gusto. Después quedan tres días en Salta, vienen hacia Tafí del Valle. De Tafí del Valle hay City Tour por Tucumán y quedan dos días en la ciudad de San Miguel. A ver, vuelven un día con un regalo que les entrega la empresa y es un día en las Termas de Riondo, en un hotel que la empresa tiene, que es el gran hotel Termas. Para que lo conozcan, bueno, ahí tienen el almuerzo, pueden usar los baños termales, así que recomendamos llevar mallas siempre. Y después tenemos los viajes en junio. ¿Qué fecha sería el norte? Entre el 5 y el 10 de mayo, más o menos esa es la fecha. Después se acomodan porque nosotros siempre, estos viajes salen por decena, la primera decena de mayo, la segunda, la tercera decena de mayo. A partir de ahí tenemos en junio Termas y San Luis, Termas, San Luis y Mendoza, que es junio, julio seguramente nos va a quedar Termas solamente. San Luis, que es muy apropiado también para esa época porque, bueno, tiene un clima muy benigno. Y hasta allí llegamos. Para todas aquellas personas que quieran conocer más de estos viajes, ¿qué tienen que hacer? Llamarme o venir hasta la comuna, la comuna de lunes a viernes de 8 a 12, yo estoy siempre, todas las mañanas. Y si no me pueden llamar, pueden llamar al teléfono de la comuna 03492 471 253 o al celular mío, que lo tengo siempre conmigo, que es el 03492 15 650 499. Gracias.